¡Atención, atención! El Comité de Seguridad en el Fútbol le recuerda a los presentes que los insultos y agresiones en toda su forma, incluidas las verbales, contra los árbitros, franqueles, cuerpos técnicos y dirigentes, están prohibidos por la ley del deporte y el código contravencional. La pregunta se le trae a la ley de la aplicación de sanciones prevista en la ley 5847. Rosario Trevincia y Santa Fe.